Bueno, lamentablemente no nos pudimos comunicar con este Carlos del Frade, lamentablemente se nos cortó, este, bueno, se ve que debe estar saliendo de otro medio porque hay muchas noticias con respecto a esto. Pero igual estuvimos, este, el, yo creo que fue el viernes pasado, este, no, el sábado, el sábado, este, en Solcuere, en lo de Miguel Pascual, este, hubo una, este, cata exhibición de todo lo que es, este, los productos alinean y realmente productos de primera línea, este, entre el Fernet, los cigarros, en cigarros, ayer, este, le di para probar a un amigo los cigarros alinean y realmente exquisitos, exquisitos, este, a un amigo Martín que es el que, este, le gusta este tipo de, de cigarros, este, la verdad que excelente todos los productos y después, bueno, las combinaciones que se podían hacer, ahí lo vemos a, a Miguel, ahí lo vemos a, al gato alineani, al gato, no es cierto, a, eh, que es el, 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 prácticamente el, el creador de todo esto, largaron el yin, eh, el yin alineani, también está, este, bueno, la caña con ruda, que ya es conocida, no es cierto, este, el Fernet, el Fernet que es espectacular, después toda la parte de, de quesos y embutidos, eh, eh, que se hacen en Catamarca, de queso de cabra, bueno, ahí estoy yo con la, la bermudita y la, la remera de, 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 de los muchachos de, de Comunidad Deporte, eh, la camisita, este, bueno, con todo, la gente con barbijo, eh, la gente vemos con mucho barbijo, este, bueno, y, y se hizo esta presentación, este, realmente de productos inigualables, yo le diría que, este, traten de, este, probar todo lo que es los productos alineani, porque realmente son, eh, de una alta, alta calidad, eh, así que, este, yo diría que, que habría que, que, que dar, este, un poco de, de manija con respecto a esto. Bueno, tiene vinos también, eh, los vinos, este, eh, de él también, este, de la, de la, de la bodega de él, este, justamente, de, eh, que es, este, un vino distinto, porque es un tanar, eh, no es, este, un malvena, porque está hecho en la zona de Uruguay, este, así que bueno, todos, todos los productos, este, exquisitos, eh, de, de alineani que, este, me gustaría que, bueno, puedan, puedan tener la, este, la idea de probarlo, porque realmente va a ver que, este, van a notar, este, la calidad que hay en todos estos, estos productos, eh, buen precio, calidad, así que, bueno, se hizo esta presentación, nosotros lo brindamos con Gina acá, ese día, el día viernes, eh, en, en el último programa de, este, Miguel Pascual, de la brújula de Miguelito, y bueno, ahí está todo lo, la gente, este, con barbijo, este, bueno, tratando de mantener algún distanciamiento, eh, bueno, todo está más o menos, y ahí está, eh, fotos exclusivas que nos mandó, este, Miguel Pascual, así que le agradecemos, eh, para que tenga esto, este, en claro. Bueno, eh, pasamos.